...los guerreros de la división 69, 77 y más de 77 kilogramos. Los recibimos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! División 69 kilogramos, con el número uno Franklin Álvarez de la Comunidad, Jason Suárez de Milanta, Pedro Díaz del Distrito Capital, Jender Pillo de Juan Suárez, Johnny Sánchez de Nueva Falcón, Isaac Suárez de el Estado de Carabobo, José Díaz de Carabobo, Gustavo Simanta de el Estado de Libro, Jesús Álvarez de Yacur, Junior Loera de el Estado de Apurro, Ronald González de el Estado de Apurro, División 77 kilogramos, Rodolfo Oseleño de el Estado de Sucre, Luis Camilo de el Estado de Anfuárez, José Sierra de el Estado de Parcón, Rodolfo Camacho de el Estado de Libro, División más de 77 kilogramos, John Conreras de el Estado de Zulia, Juan Montoya de el Estado de Falcón, Michael Zambrano de el Estado de Alacuyo, Miguel Castillo de el Estado de Apurro y Daniel Pavón de el Estado de Oceana. Estos son los sopletas y en 10 minutos daremos comienzo con el arranque de la división 69 kilogramos. Y seguidamente siete dos instituciones y aparezamos los 69. Pila a la dinámica del barro y el ganador. Calientan solo los 69 y el resto después. Calientan solo vos Presentación del personal técnico Estará a cargo del balón de los mandamientos En la instalación 69.77 y más de 77 kilogramos Como juez ámbito central tenemos a Lauri Freire Como juez ámbito número uno a Elis Sánchez Como juez ámbito número tres a Rodri Elmarín En el control del tiempo a Luis Real Como marcha a Flávia Águeda Y con el pelo técnico a Julio Elmarín Tenemos una mesa del jurado de la máxima autoridad Estará dividida por Mariana Velázquez También por el jurado tenemos a Diego Mastelos Emey Lamafea Julio Elmarín Y Juan Melina Solicita más personas presentamente a Don Cure Azul en el Tantajor en la barra con 60 kilogramos Debe estar reunido la atleta Jason Suárez 60 kilogramos en la barra Y el llamado para la atleta Jason Suárez del Estado Miranda que va a realizar su primer intento del equipo arranque Debe estar reunido la atleta Jason Suárez del Estado Debe estar reunido la atleta Jason Suárez del Estado Debe estar reunido la atleta Jason Suárez del Estado Debe estar reunido la atleta Issaac Sicone Solicita más personas presentamente al estado Miranda Se mantiene 60 kilogramos en la barra Y el llamado para la atleta Issaac Sicone Que representa el estado de Carabobo Y va a realizar su primer intento del equipo arranque Ninguno es el segundo Solicita más personas presentamente al estado de Carabobo Y el llamado para la atleta José Díaz Que también representa el estado de Carabobo Y va a realizar su primer intento del equipo arranque Día 70 Corre el tiempo para Carabobo Día 70 Solicita más personas presentamente al estado de Carabobo Y el llamado para la atleta Ronald González Que representa el estado de Apure Y va a realizar su primer intento del equipo arranque Y va a realizar su primer intento del equipo Roart Y va al movimiento Para González, ¿quién representa el estado Apure? Auxiliario de plataforma, favor de la barra con 61 kilogramos. Prevenido González de Apure. Apure, 65. Solicita más peso. Auxiliario, favor de la barra con 65 kilogramos. Prevenido Jackson Suárez. 65 kilogramos de la barra y el llamado para la atleta, Jackson Suárez, que representa el estado de Milanda. Y va a realizar su primer intento en el arranque. Prevenido Dientel Trillo. Nuevo movimiento para Suárez. Y el llamado para la atleta, Isaac Sikone, quien representa el estado de Carabobo. Y el llamado para la atleta, Dientel Trillo. Y el llamado para la atleta, Isaac Sikone, quien representa el estado de Carabobo. Y va a realizar su primer intento en el arranque con 65 kilogramos. Carabobo, su selección. Solicita más peso. La presenta al estado de Carabobo. Y el llamado para la atleta, Junior Llovera, quien representa el estado Apure. Y va a realizar su primer intento en el estilo de arranque con 65 kilogramos. Y el llamado para la atleta, Ronaldo González, quien representa el estado de Carabobo. Corre el tiempo. Solicita más peso representante el estado Apure. Y el llamado para la atleta, Ronaldo González, quien representa el estado Apure. Y va a realizar su segundo intento en el estilo de arranque con 65 kilogramos. Solicita. Prevenido el atleta, Jason Suárez. Solicita. Vale el movimiento para González, quien representa el estado Apure. Se mantiene 65 kilogramos en la barra. Y el llamado para la atleta, Jason Suárez, del estado de Miranda. Y va a realizar su segundo intento en el estilo de arranque. ¡Suscríbete! ¡Auxiliario en movimiento para Suárez, quien representa el Estado de Miranda! ¡Auxiliario en plataforma a favor que en la barra con 66 kilogramos! ¡Prevenido Suárez de Miranda! ¡Auxiliario en plataforma a favor que en la barra con 67 kilogramos! ¡Prevenido Yendel Trillo, del Estado de Suárez! ¡Aquil esta un Finco del Estado de Miranda! ¡Some en치는 20 kilogramos! ¡Secinta y 7 kilogramos a la barra y el llamado es At comunque menjadi殺os! ¡Prevenido Isasipone! Vale el movimiento para el trillo que representa el estado absótico Se mantiene 67 kilómetros a la barra y el llamado para la atleta Alisa Anticone que representa el estado carabundo y va a realizar su primer evento en el trillor ranking Trillo siguiente Debe estar prevenido Junior Llovera Vale el movimiento para Anticone que representa el estado carabundo Auxiliar en plataforma favor para la barra con 68 kilómetros Prevenido Junior Llovera Y el llamado para la atleta Junior Llovera que representa el estado abuso y va a realizar su primer evento en el trillor ranking con 68 kilómetros Prevenido Isahar Anticone Valio el movimiento para Llovera Se representa el estado abuso San Manchini 68 kilómetros a la barra y el llamado para la atleta Carabó 7.3 Auxiliar en plataforma favor para la barra con 70 kilómetros Debe estar prevenido la atleta José Díaz 70 kilómetros a la barra Y el llamado para la atleta José Díaz quien representa el estado carabundo y va a realizar su primer evento en el trillor ranking Solicitamos peso el representante del estado carabundo y el llamado para la atleta Gustavo Simanca del estado Trujillo y va a realizar su primer evento en el trillor ranking con 70 kilómetros Corre el tiempo para Trujillo Prevenido la atleta Jendel Trujillo El Papa significado el nombre de los campos Chamatillas del estado cañones Al précédent que saca Súper La atleta Más 10 kilómetros a la barra Jendel Trujillo Más Cala Vale el movimiento para Sivanca, quien representa el estado de Trujillo. Se mantiene 70 kilogramos la barra y es llamado para la atleta Jende Estrillos del estado de Ciudad de Inquietar a realizar su segundo intenso en el estilo de arranque. Debe estar por el mismo atleta Jason Suárez. Solicitamos el representante del estado de Suárez. Y es llamado para la atleta Jason Suárez del estado de Ciudad de Inquietar a realizar su segundo intenso en el estilo de arranque con 70 kilogramos. Prevenido, Ranavis González. Nulo el movimiento para Suárez, quien finaliza con mejor arranque de 65 kilogramos. 70 kilogramos la barra y es llamado para la atleta Ronald Ruiz González del estado de Apure, que va a realizar su tercer último intento en el estilo de arranque. Yaraacuí, 7-4. Vale el movimiento para González, quien finaliza con mejor arranque de 70 kilogramos. Auxiliar de favor para la barra con 71 kilogramos. Debe estar por el mismo atleta Jason Suárez del estado de Carabobo, quien va a realizar su segundo intento en el estilo de arranque. Auxiliar de plana forma favor para la barra con 72 kilogramos. Prevenido, José Díaz. 72 kilogramos la barra y es llamado para la atleta José Díaz del estado de Carabobo, que va a realizar su primer intento en el estilo de arranque. Debe estar por el mismo atleta Jentes Trillo. Trillo. ¡Ven! Trillo, 7-3. Varios movimientos para Díaz, que representa el estado de Carabobo. Y es llamado a la atleta Jentes Trillo de la plataforma favor para la barra con 73 kilogramos. Debe estar por el mismo atleta Jentes Trillo de la barra con 73 kilogramos. Solicitamos a pesar representante del estado Zulia. Y el llamado para la treta, yendo el trillo del estado absurdo, y el barrio de Saso, segundo intento, en el primer arranque de tres kilogramos. Debería estar permitiendo la meta, Isahar Sikone. Nulo el movimiento. Para Trillo, quien representa el estado de Azuátec. Le mantiene en el rey de Carabravarra, y el llamado para la treta, Isahar Sikone, del estado Carabó, que va a realizar su segundo intento en el estudio de arranque. Debería estar permitiendo la treta, Junior Chovera. ¡Suscríbete a la primera vez! ¡Suscríbete a la primera vez! ¡Suscríbete a la primera vez! Vale un buen intento para Sikone, quien representa el estado de Carabur. Y el llamado para la atleta, Junior Llovera del estado de Apure. Va a realizar su segundo intento en el pilo arranque con 73 kilogramos. Debe estar prevenido, yendo el trillo. Sikone, 7-5. Llovera del movimiento, para Llovera, quien representa el estado de Apure. Y el llamado para la atleta, Jendel Trillo del estado de Apure. Va a realizar su tercero y último intento en el pilo arranque con 73 kilogramos. Trillo, 7-3. 7-5. Solicita a Marqueso representante del estado de Apure. Y el llamado para la atleta, Junior Llovera del estado de Apure. Va a realizar su tercero y último intento en el pilo arranque con 73 kilogramos. Solicita a Marqueso representante del estado de Apure. Auxiliar en plataforma, favor de Carabur con 74 kilogramos. Debe estar prevenido, el atleta, Frankie Álvarez. Y el llamado para la atleta, Frankie Álvarez del estado de Zulia. Y va a realizar su primer incendio en el pilo arranque con 74 kilogramos. Prevenido, Jesús Álvarez. Apure, 7-5. Llovera. ¡Vamos, Frankie! ¡Adiós! ¡Adiós! Vale el movimiento para Álvarez, que representa el estado de Zulia. Y el llamado para la atleta, Jesús Álvarez del estado de Yaraquil. Va a realizar su primer intento en el pilo arranque con 74 kilogramos. ¡Adiós! 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 Vale el movimiento para la izquierda presenta el estado de Caracuyo. Auxiliar de la plataforma a favor de Navarra con 75 milionarios, 7-5. Debe estar sobre el nivel al meta, Johnny Sánchez. Alguien con el servicio. Auxiliar de la plataforma a favor de Navarra con la izquierda presenta el estado de Caracuyo. Bien llamado para la atleta. José Díaz del estado de Caracuyo que va a realizar su segundo intento en el primer arranque con 70 kilogramos. 75 kilogramos. 75 kilogramos. Solicita más peso al representante del estado de Caracuyo. 75 kilogramos de Navarra y el llamado para la atleta, Gustavo Simanga del estado de Caracuyo. Quien va a realizar su segundo intento en el primer arranque con 75 kilogramos. 70 kilogramos. Prego el movimiento de Cimanga, Pernico Casta. 7 kilogramos de Navarra. 7 kilogramos de Navarra. 7 kilogramos de Navarra. 8 kilogramos de Navarra. 9 kilogramos de Navarra. 10 kilogramos de Navarra. en septiembre, presenta al estado Trujillo. Se mantiene 75 kilogramos la barra y es capaz de parar la treza a Franklin Álvarez del estado Zulia, que va a realizar su segundo intento en el estilo de arranque. Siete, siete, Álvarez. Siete, siete, siete. Solicita para fecer representante del estado Zulia. Y el llamado para la atleta Jesús Álvarez del estado Characuy, quien va a realizar su segundo intento en el estilo de arranque con 75 kilogramos. Siete, siete, Álvarez. Solicita más peso a representantes del Estado de la Cámara. Se le informa a los delegados y entrenadores que acaban de iniciar el pesaje de la división 69 y 77 kilómetros masculinos. 75 kilómetros en la barra y hay llamada para el atleta. Siente el trillo del Estado de la Cámara de Sanzo, tercer y último intento en el que lo arranque. Corre el tiempo. Debe estar por el menino de la dieta Ciccone de Carabobo. Duplo el movimiento del trillo que finaliza con mejor arranque de 67 kilómetros. Y hay llamada para el atleta Isahar Ciccone del Estado de Carabobo. Quien va a realizar su tercer y último intento en el que lo arranque con 75 kilómetros. Siente el seis. Solicita más peso a representantes del Estado de Carabobo. Siente el cinco kilómetros. Y hay llamada para el atleta. Gustavo Simanca del Cabo Trevillo. Quien va a realizar su tercer y último intento en el que lo arranque con 75 kilómetros. Fremenisto ocho horas, de Apuri. Oui. Ja, eststra. Troika Simanca del Cabo Trevillo. Quelqueелüe y firstly. Vale el movimiento El nulo al movimiento Para Simanga quien finaliza con un arranque de 70 kilogramos Por el subegurado el movimiento de Simanga es cuero Y finaliza con un arranque de 75 kilogramos Y ha llamado para la atleta Chumel Jovira del estado Apure Va a realizar su tercer último intento en un arranque con 75 kilogramos Debe estar perdido Sánchez de Falcón Un volumen puesto para Jovira que finaliza con un arranque de 68 kilogramos Auxiliares 76 kilogramos 76 kilogramos Y ha llamado para la atleta Jovira del estado de Falcón Que va a realizar su primer intento en un arranque Debe estar perdido Jesús Álvarez Vario movimiento para Sánchez de Falcón se mantiene 76 kilogramos la barra y el llamado para la atleta Jesús Álvarez del estado Yaracuy solicitamos pesos desde el estado Yaracuy y el llamado para la atleta Isaas Cicones del estado Carabobo para realizar su tercer y último intento en el tiro de arranque con 76 kilogramos Balcón 77 107 Carabobo Héctor solicitamos pesos el representante del estado Carabobo auxiliar en la plataforma favor de la barra con 77 kilogramos 7 de 7 debe estar prevenido la atleta Frankie Álvarez 77 kilogramos la barra y el llamado para la atleta José Díaz del estado Carabobo y va a realizar su segundo intento en el tiro de arranque con 77 kilogramos corren tiempo corren tiempo corren tiempo corren tiempo Varios movimientos para Díaz, quien representa el estado Carabobo, y el llamado para la Alba Franklin Álvarez del estado Zulia, en el paraíso a su segundo intento, el estilo arranque con 77 kilogramos, debe estar venido Jesús Álvarez. Varios movimientos para Álvarez, quien representa el estado Zulia, y el llamado para la atleta Jesús Álvarez del estado Yaracuy, en el paraíso a su segundo intento, el estilo arranque con 76 kilogramos, solicita más peso al representante del estado Yaracuy, Y el llamado para la atleta Jesús Álvarez del estado Falcón, para realizar su segundo intento, el estilo arranque con 77 kilogramos, prevenido Cicones de Carabobo, solicita más peso al representante del estado Falcón, y el llamado para la atleta Jesús Álvarez del estado Yaracuy, para realizar su tercer y último intento, el estilo arranque con 77 kilogramos, prevenido Álvarez del estado Zulia, prevenido Álvarez del estado Zulia, prevenido Álvarez del estado Zulia, el número para el movimiento para Cicones, que finaliza con un mejor arranque de 73 kilogramos, y el llamado para la atleta Franklin Álvarez del estado Zulia, que va a realizar su tercer y último intento, el estilo arranque con 77 kilogramos, Zulia 108, solicita más peso al representante del estado Zulia, Auxiliar el favor para la atleta Jesús Álvarez del estado Yaracuy, para realizar su segundo intento, el estilo arranque con 78 kilogramos, a través, Y ya te lo tengo gustado y ya solo te voy a saltar. Vale el movimiento para Águarez de Yaracuy. Y el llamado para la treta, José Villas de Netalo Carabobo, que para el lanzo se hace el último intento en el pilo arranque con 78 kilogramos. 7-9 Carabobo. 7-9 Carabobo. 7-9 Carabobo. 7-9 Carabobo. 7-9 Carabobo. 79 kilogramos en la barra. El llamado para la treta, Johnny Sánchez de Netalo Carabobo. Para realizar su segundo intento en el pilo arranque. 8-9 Carabobo. 9-9 Carabobo. Nulo el movimiento para Sánchez, quien representa el estado de Cancón. Se mantiene 79 kilogramos en la barra y el llamado para la treta, José Villas de Netalo Carabobo. Quien va a realizar su tercer e último intento en el pilo arranque. 9-9 Carabobo. Corre tiempo. 9-9 Carabobo. Prevenido Álvaro de Zúria. 10-9 Carabobo. 10-9 Carabobo. 10-9 Carabobo. 10-9 Carabobo. Valle un movimiento para Díaz, quien finaliza con el arranque de 79 kilogramos y comandada competencia en el interior arranque. El llamado para la treta, Frankie Álvarez de Netalo Carabobo. El llamado para Díaz, quien va a realizar su tercer e último intento en el pilo arranque con 79 kilogramos. 80-0 Carabobo. Solicita más presión representante del estado Zulia. Y el llamado para Díaz, quien va a realizar su tercer e último intento en el pilo arranque con 79 kilogramos. 80-0 Carabobo. Solicita más presión representante del estado Zulia. Y el llamado para el atleta, Johnny Sánchez del estado Falcón, quien va a realizar su tercer e último intento en el pilo arranque con 79 kilogramos. 80-0 Carabobo. Solicita más presión auxiliares favorita de la barra con 80 kilogramos. Prevenido Álvarez de Zulia. 80 kilogramos a la barra y el llamado para la treta, Frankie Álvarez del estado Zulia. Se va a realizar su tercer e último intento en el pilo. Prevenido Characuy. Balcón, 80 kilogramos. Recordándole a los entrenadores delgado, una vez finalizado el arranque, daremos 5 minutos de calentamiento al equipo envió 5 minutos de calentamiento. 1-0 Carabobo. 1-0 Carabobo. 1-0 Carabobo. 1-0 Carabobo. 1-0 Carabobo. Nulo en movimiento para Álvarez, quien finaliza con un error arranque de 74 kilogramos. 80 kilogramos a la barra y el llamado para la treta, Jesús Salores del estado de Caracuy. Que va a realizar su tercer e último intento en el pilo arranque. Prevenido Sánchez de Falcón. Prevenido Sánchez de Falcón. Nulo en movimiento para Álvarez, quien finaliza con un error arranque de 78 kilogramos. Y el llamado para la treta, Jesús Salores del estado de Falcón. que va a realizar su tercer e último intento en el pilo arranque con 80 kilogramos. Comandando la competencia, tía de Carabobo. Nulo en movimiento en la proporción. 1-0 Carabobo. 2-0 Carabobo. 2-0 Carabobo. Varios movimientos para Sánchez de Falcón, quien pasa a comandar la competencia, y quien empieza con el arranque de 80 kilogramos, auxiliario a favor de la Navarra con 90 kilogramos. Después empieza la competencia, Pedro Díaz. 90 kilogramos de Navarra y el llamado de parca competencia, Pedro Díaz, de Distrito Capital. Va a realizar su primer intento en el clorraje. 8 kilogramos de Navarra. Para ¿Cuál es el movimiento para Díaz? Con este movimiento, tiene la medalla de oro, el título de arranque, reducción 69 kilogramos. Auxiliar de plataforma, favor, que en la barra con 95 kilogramos. 95. 95 kilogramos para Pedro Díaz, quien dispone del tiempo reglamentario para comenzar su segundo intento en el título de arranque. Y quien ya posee la medalla de oro, medalla de plata para Sánchez de Falcón y bronce para Villa de Carabobo. Una vez finalizado el arranque, daremos cinco minutos de calentamiento para elegir el envión. 95 kilogramos para Navarra, que es llamada por la estrella, Pedro Díaz, del distrito capital. En el barrio de Sánchez, segundo intento en el barrio. ¡Aquí va a ser la medalla de oro! 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 En esta forma vamos a poner la barra con 98 kilogramos. 98 kilogramos para Pedro Díaz, quien dispone del tiempo relativo. Comenzar su tercer intento en el kilogramos. 98 kilogramos para Navarra y el llamado para la atleta, Pedro Díaz, del Distrito Capital. Que para avisar su tercer y último intento en el kilogramos. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Suspechado, Pedro! ¡Mira un par un par un minuto! ¡Porque nos da un minuto! ¡Mira un minuto! ¡La igreja! ¡Mira un minuto! un buen movimiento para Díaz y un fuerte aplauso porque con este movimiento obtiene la medalla de oro y lo arranque la torna favorita a la baja con 70 kilogramos debe estar prevenido el mismo atleta González Diacure 70 kilogramos en la barra y damos inicio al estudo de envío y el llamado para el atleta Ronald Luis González del estado de Apure que va a realizar su primer intento del estudo de envío varios movimientos para González quien representa el estado de Apure 75 kilogramos auxiliar en la puerta favorita a la barra con 75 kilogramos 75 75 kilogramos en la barra para Ronald González del estado de Apure quien dispone el tiempo parlamentario en el salto segundo intento el estimo arranque el estimo es bioco debe estar prevenido el mismo atleta su ales de pirata 75 kilogramos en la barra y el llamado para la fiesta a Ronald Luis González del estado de Apure y va a realizar su segundo intento en la intervención y va a realizar su primera línea ¡Ale, a la frente! Vale, ordenamiento para González, quien representa el Estaduto Asturias. Auxiliar de plataforma, favor Caralavarra con 80 kilogramos. Debe predecirse el atleta Suárez de Miranda. Y el llamado para la atleta Jason Suárez, quien representa el Estaduto Miranda, y va a realizar su primer intento en el que vendió con 80 kilogramos. Y ahora, en turno, el Estaduto. Mirando, 8-3. Solicitamos a peso el representante del Estaduto Miranda. Y el llamado para la atleta, Javier Crillo, del Estaduto Alzuátegui, quien va a realizar su primer intento en el que vendió con 80 kilogramos. 8-3, Crillo. Solicitamos a peso el representante del Estaduto Alzuátegui. Y el llamado para la atleta, Gustavo Simanca, del Estaduto Miranda. Alzuátegui, calificamos a peso el representante del Estaduto Miranda. Y el llamado para la atleta, Javier Crillo, de la atleta, Gustavo Simanca, del Estaduto Miranda. Reparte la atleta, Gustavo Simanca, del Estaduto Miranda. Para la atleta, Gustavo Simanca, del Estaduto Miranda. Ajo, 80. ¡Jajaja! Corre el tiempo. Corre el tiempo. Vale el movimiento para Simanca, quien representa el estado de Trujillo. Y el llamado para la atleta, Rolardo González, del estado de Hondure, para realizar su tercer y último intento, el estímulo envío con 80 ignorantes. Simanca, el 5. Debe estar prevenido Suárez de Miranda. Rolardo González, que finaliza con una reunión de 75 kilogramos. Auxiliares, el favor de Rolardo Navarra con 83 kilogramos. Prevenido Suárez de Miranda. 83 kilogramos de Navarra y el llamado para la atleta, Jason Suárez, del estado de Miranda, quien para realizar su primer intento en el estímulo envío. 8-4. Solicita más peso, representante del estado de Miranda. Y el llamado para la atleta, Jengel Trillo, del estado de Suárez. 8-5. Solicita más peso, representante del estado de Suárez. Y el llamado para la atleta, el llamado para la atleta, favor de Rolardo Navarra con 84 kilogramos. Prevenido Suárez de Miranda. 84 kilogramos de Navarra y el llamado para la atleta, Jason Suárez, del estado de Miranda. Prevenido Suárez de Miranda. Para realizar su primer intento en el estímulo envío. Debe estar prevenido Trillo de Ansuárez. brevenito Construcciones. Telebra. La atleta, denso guelalina, quarentena, pero al 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 árez. ой eventually en el pará lo indebtado. Las que hicieron con casa. Ayarra. ¡Sí! ¡rais! doble movimiento para Suárez que se pone del pie por el levantario para el versante según el entender el eliminamiento con 84 kilogramos y se pone del pie por el lado 84 kilómetros a la barra y el llamado para la competa y son fuertes varios movimientos para su área de miranda auxiliar en plataforma con 85 kilogramos prevenido trillo de azote 85 kilogramos navaja y el chamalo para la presta 10 kilogramos para realizar su primer intento en la secundión debe estar prevenido la meta José Díaz seguidamente Junior Llovera la meta de la clave ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 para Suave que finaliza como grabar el millón de 84 kilogramos, auxiliares 88 kilogramos debe estar prohibido si manca el Trujillo 88 kilogramos la barra y el llamado para la venta Gustavo Cimando del estado Trujillo solicita más peso la receta del estado Trujillo y el llamado para la venta Gustavo Cimando el Trujillo de Parván Suátegui quien va a realizarse el tercer intervinciente en el 32 con 88 kilogramos 90 kilogramos solicita más peso auxiliares 90 kilogramos prevenido Isaac Sicone al comité organizador 90 kilogramos la barra y el llamado para la venta Isaac Sicone del estado Carabobo quien va a realizar su primer intento en el 32 con 95 kilogramos prevenido José Díaz 95 kilogramos solicita más peso y el llamado para la venta José Díaz del estado Carabobo quien va a realizar su primer intento en el 32 con 90 kilogramos prevenido Junior Llovera prevenido Junior Llovera la barra. Eos еня en Vale el movimiento para Pía de Carabobo, se mantiene 90 kilogramos la barra y encamado para la atleta Chucho Llovena del estado de Apurio, se va a realizar su primer intento en el coletión, se ve reformiendo la atleta Gustavo Simanca. Vale el movimiento, para llover aquí representa el estado de Apurio, 90 kilogramos la barra y encamado para la atleta, octavo Simanca del estado de Apurio, quien va a realizar su tercer y último intento en el que vendió. Prueba el movimiento, Tritonio Soteis. Vale el movimiento para Simanca que se utiliza con una atleta de 90 kilogramos, y el llamado para la atleta Chucho Llovena del estado de Apurio, se va a realizar su tercer y último intento en el que vendió con 90 kilogramos. Prueba el movimiento para la atleta Chucho Llovena del estado de Apurio, se va a realizar su tercer y último intento en el que vendió con la atleta Chucho Llovena del estado de Apurio. Prueba el movimiento para la atleta Chucho Llovena del estado de Apurio, se va a realizar su tercer y último intento en el que vendió con la atleta Chucho Llovena del estado de Apurio, se va a realizar su tercer y último intento en el que vendió con la atleta Chucho Llovena del estado de Apurio. Prueba el movimiento para la atleta Chucho Llovena del estado de Apurio y finaliza con una operación de 90 kilogramos, auxilio Le Verto, a unito Llovena equipos para 91 kilogramos, previsto? Prueba el movimiento Díaz de Calabruco? 95 plogramos Prueba el movimiento Díaz de Calabruco, solicitó más peso auxilio le plataformas a ordente de la barra con 95 Debe estar previsto Franklin Álvarez 95 kilogramos Navarra y el llamado para la atleta Frank Henry Álvarez del estado Zulia solicitaba que sea representante del estado Zulia y el llamado para la atleta Johnny Sánchez del estado Falcón quien va a realizar su primer intento del estiramiento con 95 kilogramos Solicita más peso Isabel Ciccone de Carabobo primer intento del estiramiento con 95 kilogramos Solicita más peso representante del estado Carabobo y el llamado para la atleta José Díaz del estado Carabobo quien va a realizar su segundo intento del estiramiento con 90 kilogramos 95 kilogramos 95 kilogramos ¡Suscríbete al canal! 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 Solicita más peso al representante del estado Falcón y el llamado para el atleta José Díaz del estado Carabobo, quien va a regresar su tercer y último intento en este envío con 98 kilogramos. ¡Vale el movimiento! Para Lía, el hecho de que se ha realizado más de la región de 98 kilogramos, auxiliares 99 kilogramos, prevenido Álvarez de Yaracuy. 99 kilogramos en la barra, aquí el llamado para el atleta Jesús Álvarez del estado Yaracuy, quien va a regresar su segundo intento en el estilo de envío. Prevenido Franky Álvarez. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo el movimiento para Álvarez, quien dijo en el tiempo argumentario, participando el tercer y el segundo intento en el subvención con 99 kilogramos. Deben estar previendo los atletas a Lorenzo Insulia y seguidamente Sánchez de Marcon El atleta del estado de Yoracuy se retira a la copeta y se finalizará su inicial intento Finaliza una agredición de 97 kilogramos Auxiliares, favor cargar a la baja con 100 kilogramos Debe prohibirse el atleta a Lorenzo Insulia 100 kilogramos a la baja y el final es para la atleta a Franklin Álvarez Quien representa el estado de Yoracuy se retira a realizar su primer intento en el que vendió Debe estar previendo el atleta Johnny Sánchez Vale un movimiento para Álvarez que representa el estado de Yoracuy se mantiene 100 kilogramos a la barra Y el llamado para la atleta Johnny Sánchez del estado de Alcón Quien va a realizar su primer intento en el que vendió Prevenido sin corte de Carabur Debe estar previendo el atleta Johnny Sánchez del estado de Armer Que se le antiga de la barra Debe estar previendo el atleta Johnny Sánchez del estado de Armer Valio movimiento para Sánchez, quien representa el estado Falcón, se mantiene 100 kilogramos a la barra y el camarero para la copieta, Sassi, con el del estado Caraboyos. Departan de Sassi, con el Ministerio de Latinoamérica. Número movimiento para Díaz, quien dispone del tiempo armamentario para realizar su segundo intento en el interrumpión con 100 kilogramos. Comandando la competencia Sánchez de Falcón, posee menor peso corporal que Álvaro de Zulia. Sánchez de Falcón, posee menor peso corporal que Álvaro de Zulia. 100 kilogramos a la barra y el llamado para la atleta es Sassi, con el estado Caraboyos, que va a realizar su segundo intento en el interrumpión por 100 kilogramos. Sánchez de Falcón, posee menor peso corporal que Álvaro de Zulia. Sánchez de Falcón, posee menor peso corporal que Álvaro de Zulia. Gracias por ver el video 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 Comandando Gracias por ver el video Delegado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para Pedro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video